A partir del 26 de septiembre, las y los potosinos iniciaremos un proceso de transformación en el que emplearemos toda nuestra capacidad política, nuestra fuerza de voluntad y nuestra solidaridad para apoyar a todos los sectores que conforman nuestro Estado y distribuir de manera justa los recursos públicos. Así lo expresó el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona durante la instalación de la Comisión para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal Ejercicio 2015-2021, efectuada este viernes 30 de julio en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno del Estado, donde puntualizó que este proceso está dispuesto por la ley y que se realizara sin prejuicios políticos, sin revanchismos y en el interés público de conocer el Estado que guarda la Administración Pública Estatal al cierre del periodo 2015-2021. Luego de una jornada electoral en la que pese a algunos incidentes, las y los potosinos impusieron la paz y la participación en las urnas, el proceso de transición también implica un respeto mutuo y una integración cordial con el gobierno saliente, no solo para darle continuidad al trabajo que el gobierno estatal realiza, sino para mejorarlo, ampliarlo y hacerlo más justo en el próximo sexenio, dijo el joven mandatario. Las 24 horas del día de aquí en adelante, que vamos a asumir responsabilidades mutuas, pero sobre todo que le vamos a dar la confianza a esta comisión que hoy ha sido entregada tanto de una parte como de otra. Hoy celebro este día, celebro la disponibilidad de Itocayo y en verdad agradezco al pueblo potosino por su confianza. Vámonos a cambiar San Luis Potosino, vamos a hacer un gobierno nuevo, lo hemos venido diciendo durante ya muchos meses. Y tengan la certeza, las y los potosinos, que vamos a cuidar sus recursos todos los días, como si fueran de uno y de otro lado. Creo que hoy los recursos públicos se tienen que cuidar al máximo y hoy mandamos una señal nuevamente de unidad, de gobernabilidad en el estado de San Luis Potosino. Es importante que hoy se haya llevado a cabo este acto protocolario. Por su parte, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, expresó que tiene la disposición de colaborar con el gobierno entrante y cumplir con lo que marca la ley en materia de entrega-recepción de los recursos públicos de San Luis Potosí y también la voluntad política de entender que ante el cambio de autoridades, lo primordial es seguir sirviendo a los potosinos. La verdad es que es muy importante la disposición. La disposición de tratar de cubrir adecuadamente un proceso que marca la ley, que es la entrega-recepción entre una administración, implica varias cosas. No solamente el deseo de cumplir con una norma política, tanto por el gobernador electo como por el gobernador constitucional y sus equipos, sino sin duda también la voluntad política de entender que se le quiere servir bien a los potosinos en ambos casos. Es decir, entender que se cumplen los signos constitucionales y que existe la disposición de que independientemente del cambio de autoridades, a los potosinos les sirvieron bien. Finalmente, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona agradeció la disponibilidad de Carreras López, con quien tuvo distintas reuniones desde que recibió su constancia de mayoría por parte del árbitro electoral y anunció que se informará sobre las condiciones en que la administración pública estatal se entregará a las y los potosinos, quienes son sus superiores y tienen derecho a saber de qué manera se administraron los recursos públicos y en qué rubros fueron invertidos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.